Muchas gracias por estar en sintonía de más información aquí en nuestro canal de noticias. El arresto a Nicolás Maduro ya tiene fecha. Le han aplicado el artículo 58 de la Haya, es decir, un artículo de la Corte Penal Internacional. El panel en esa corte consideró que corresponde anunciar el inicio de una conducción de Nicolás Maduro por los hechos ocurridos en Venezuela. El grupo señaló que demorar este caso permitiría que se sigan cometiendo crímenes y violaciones graves y sistemáticas según lo que lo dice el artículo 58. El artículo 58 de la Corte Penal Internacional está realizada, está hecha y fundamentada por esto mismo que está sucediendo en Venezuela. Mientras Nicolás Maduro, que ya se sabe que está siendo investigado y va a ser conducido, pero mientras él esté en Venezuela, no se puede garantizar que él no siga cometiendo crímenes en contra de, por supuesto, los derechos humanos. Es por eso que existe este artículo que se daría una orden de detención o también un orden de comparecencia que sería dictada por la sala de cuestiones preliminares. En cualquier momento después de que inició la investigación, esta sala de cuestiones preliminares dictará a solicitud del fiscal una orden de detención contra Nicolás Maduro una vez ya ha examinado la solicitud y las pruebas y también las otras informaciones presentadas por el fiscal. 1. Una de las razones para que Nicolás Maduro tenga que ser conducido y alejado es porque todavía podría estar cometiendo los mismos crímenes por los cuales es acusado. ¿Hay motivo razonable para creer que ha cometido un crimen de la competencia de la Corte? Así es. La detención parece ser necesaria para asegurar que la persona comparezca en juicio correcto y asegurar que la persona no obstruya ni ponga en peligro cualquier tipo de investigación también es correcto. Es por eso que el fiscal ha pedido a la sala de cuestiones preliminares que enmiende la orden de detención para la referencia a este crimen que ha realizado Nicolás Maduro. Todo esto se dará de parte de la sala de cuestiones preliminares ya el fiscal lo solicitó y esto es porque hay motivos razonables para creer que en este caso Nicolás Maduro quien cometió los crímenes en la forma que se indica puede seguir estar cometiéndolos. Y es por eso que el fiscal le solicita a la sala de cuestiones que en lugar de una orden de detención también podría ser una orden de comparecencia. En su caso es impedir que Nicolás Maduro siga cometiendo el crimen o un crimen conexo que sea de la competencia de la Corte Penal Internacional. Nicolás Maduro y su esposa se les ha conseguido ya una oportunidad de salir de Venezuela, de ayudar en una transición. Deben irse del país, eso se ha hablado en las negociaciones de México y por supuesto ya se habló con Turquía para que le dieran asilo, pero al final muchas cosas no dependen del mismo Nicolás Maduro sino del régimen cubano. Es por eso que Nicolás Maduro también tiene que luchar por su supervivencia fuera de Venezuela y mientras esté dentro de Venezuela eso va a ser muy difícil. Ya sabemos que los militares, las fuerzas armadas, grupos irregulares, disidentes están tras él. ¿Por qué? Porque él ha tenido que hacer muchas concesiones y por supuesto que ha estado traicionando a todas las partes. Y esto la sala está convencida de que hay motivo razonable para creer que Nicolás Maduro sigue realizando los crímenes, ya sea el régimen, pero sigue siendo la cabeza señalada la de Nicolás Maduro. Esto es una ley internacional de la Corte Penal Internacional. Se ha planteado que cualquier visita que se pudiese lograr como parte de la investigación a ese país va a estar limitada mientras Nicolás Maduro maneje las armas y maneje a los militares. A pesar de que, por supuesto, Tarek Williams, el fiscal de Nicolás Maduro, le solicitó por supuesto a Karim Kamm una invitación, algo que ni siquiera fue respondido. Se nota que es una especie de de intento de comprar al fiscal, pero este fiscal británico parece tener muy buenas razones, mucha presión para detener a Nicolás Maduro lo más pronto posible. La situación de Venezuela. Recordemos que este país es un estado que ratificó el tratado de Roma que creó la Corte Penal Internacional. Esto se está investigando desde febrero del 2018 y ya han dado con los resultados. El arresto de Nicolás Maduro entonces tiene fecha una vez le apliquen el artículo 58 de la Haya. Se le puede llamar arresto, detención o comparecencia, pero sabemos que esto sería algo protocolar en el sentido de que las acciones dependerían, por supuesto, del gobierno de Venezuela. Pero ese gobierno lo maneja el mismo Nicolás Maduro, a menos que, como lo hemos dicho varias veces, utilicen la figura de Jorge Rodríguez como gobierno de Venezuela y que éste tenga que realizar algún tipo de acción. Ya lo dijimos, si él se niega, entonces a él se le va también un proceso. Recordemos que hay otros que pueden caer, hay otros que están mencionados. Por ejemplo, Jorge Arriaza fue vicepresidente del 2013 al 2016, vicepresidente de Venezuela. También es responsable, por algo lo removió Nicolás Maduro, por algo también removió como vicepresidente a Tarek El Aysami. Y cada vez que hay alguno que está mal, lo va a ir removiendo. A esto también le pesa a un padrino López y a un Néstor Reverol. Ya se hallaron motivos que comprobarían que se cometieron estos crímenes desde el 2017 y lo que se busca es la justicia para las víctimas. Y Nicolás Maduro estaría, por supuesto, entre los principales mencionados y en cualquier momento será conducido. A finalizar el mandato de Benzuda se anunció todo lo que todavía creían que no se iba a poder anunciar y todo indica que solamente le falta proceder al actual fiscal. Nicolás Maduro ha querido evitar el proceso, pero no puede. Y es que el Estado carece de disposición si el procedimiento tiene el propósito de proteger a la persona penalmente responsable. Es lo que han tratado de hacer. Están tratando de ver cómo culpan a un padrino López, a un Jorge Arriaza, a un Néstor Reverol y a otros más para que Nicolás Maduro salga como si no tuviese nada que ver. Pero para eso existe un artículo ya internacional de la Corte Penal Internacional que no permite que se haga ese tipo de trampa. El responsable viene siendo Nicolás Maduro. No importa si lo hizo de manera independiente, si lo hizo imparcial o lo hizo otra persona. Eso viene con el cargo de dictador que él ha adquirido. El Estatuto de Roma dispone que los jueces pueden solicitar de manera obligatoria a cualquiera de los países del Estatuto de Roma para que ayuden en lo que sería una conducción de Nicolás Maduro y sus otros secuaces. Por eso el arresto de Nicolás Maduro tendría una fecha ya. Por eso Maduro está desesperado para poder lograr cualquier tipo de acuerdo en los diálogos de México. Había una posibilidad de una tregua, pero al parecer eso no va a ser posible. Este año Venezuela se acerca a la posibilidad de decir que serán libres. Ya ahora mismo hay una oportunidad para vencer esta impunidad de Nicolás Maduro. Así que por ahora los Estados Unidos tampoco van a estar ayudando mucho a Nicolás Maduro. ¿Por qué? Todo lo contrario. Ahora están más estrictos con el régimen de Maduro. Están más estrictos con el dictador. ¿Por qué? Ellos ahora han sido burlados básicamente por Afganistán, por los talibanes, por todo. Demócratas y republicanos están muy bravos con la administración de Joe Biden. Ellos no pueden darse el lujo de perder una batalla más. Es decir, si Maduro se trata de burlar de Joe Biden en este diálogo, echándose para atrás como lo ha hecho en los otros nueve o diez diálogos que han sucedido, no solamente le hace esa bofetada a Rusia, que está allí, sino a Joe Biden, que está siendo ahora mismo el blanco de muchas críticas y que no va a poder permitir que se burlen de él. Dicho esto, el diálogo fracasa y veremos entonces enseguida cómo la administración de Joe Biden utilizará las acciones militares correspondientes. Uno, para dar una demostración al mundo de que se puede lograr una democracia en un país como Venezuela, como no lo pudieron hacer en Afganistán, pero sí lo pusieron hacer en Panamá. Entonces, la segunda sería para que se den cuenta de que Estados Unidos no está dormido, sino que es aquel gigante que se puede levantar en fuerzas militares en cualquier momento. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!